Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bueno, pues ya sabéis que iremos haciendo cambios e ir metiendo cositas como la tercera generación en un nuevo style, ¿no? No se sabe, ¿no? Lu va a hacer el chubo aquí con un pilli ¿Qué haces? Y yo estoy montando un pez que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¡Ya ves! ¡Empezamos! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Bala shop! ¿Cómo estás? ¡Yo, my friend! ¡Empiezo yo! ¡Oh, my God! ¡Simulator! ¡Venga, vale! ¡Oh, my! ¡Pesecito 24! ¡No! ¡Oh! ¿Dónde vas? ¡Voltres, tío! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Todavía podemos ganarlo, compañero! ¡No os preocupéis! ¡Que yo os salvaré! ¡Ganame esta! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, niño! ¡Qué gráficos! A ver si tiene autodestrucción, tío ¡Qué gráficos! ¡Qué gráficos! ¡Qué carancho! ¡Qué carancho! ¡Qué carancho! ¡Qué carancho! ¡Qué carancho! Necesito uno más ¡Uno más! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Oh, damn! ¡Mira! ¡Debilidad, tío! ¡Que se haga de agua, tío! ¡Dale, Lucencio! ¡Open! ¡Open de... ¡Internet! ¡No quiero yo! ¡Con un legendario! ¡Me voy a tener que apañar! ¡Me voy a tener que apañar! ¡Sí! ¡Moltres en tu cara! ¡La madre lo parió! ¡Mira! ¡Qué dios! ¡Para ponerlo encima de la cama, tío! ¿Qué pasáis? Por experiencia te digo que todavía no está ganada, compañero Sí, ya veremos ¡Exacto, tío! A ver, voy a mirar los ataques del... ¡Mira, chaval! ¡Con esto me cago a tu legendario! ¡Giro fuego, lanza llamas! ¿Eh? ¡Venga, luce! ¿Lo has visto, no? ¿El qué, el qué? ¡Ahora lo veo, compañero! ¡Mujo! ¡No lo has visto, tío! ¡La berenjena legendaria! ¡Te vas a un Dragonair! ¡Y te dan toda la Facemen! ¡Sí! ¡Te revienta, compañero! ¡Sí, sí, sí! ¡Inténtalo, compañero! ¡Y ahora con esto! ¡Te vegas reviento! ¡Buah, niño! ¡Tiene una mano en la cola! ¡A tope, tío, tío! ¡Dale! ¡Mosa, dale! ¡Me cago en que te quites! ¡Te ha salido revoltoso el mini pitbull! ¡Eh, qué guapo, tío! ¡Me encanta, tío! ¡Pau! ¡Uteam! ¡Hombran ítem! ¡Uteam! ¡Cadabra! ¡Bueno! ¡Uteam! ¡Uteam! ¡Bueno, el exo está en modo turbo! ¡Uy! ¿Ese era como se llamaba? ¿Sakel? ¿Algo así? ¿Cuál? ¿El Tortuguilla? ¡Eh, eh... ¡Migelangelo se llama! ¡No tengo ni idea! ¡Tiene una defensa que flipa! ¡Sakel! 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 ¡Otanatello también! ¡Uy! ¡Un Killad! ¡Con flequillo, eh! ¡Está en la puber! ¡En la puber! ¡Te va a costar mucho! Con la cantidad de kanjis que me estoy estudiando, como que... ¡Oh, Muk! ¡Muk es bueno, eh! ¡Con este voy a dar por saco, eh! ¡Muy bueno, sí! ¡Y puede envenenar y todo! ¡Pero es que hay, ya sabes! ¡Machoque! ¡Uy, tía! ¡Ay, machoquito! ¡Machoque! ¡Machoque! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Oh! 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 ¡Venga, ¿quién pilla primero? ¡No, no, no! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¡Venga, yo! ¡Oh! 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 ¡A un corazón, Moltres! ¡A ver, Gona! ¡Venga, va! ¡La vida es una mierda! ¡Mátame! ¡Reviéntame la cabeza! ¡Vale, te voy a reventar, compañero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mi mejor Pokémon, eh! ¡Pues, atento, que va! ¡Electrodein de Middle of the Hander! ¡Madre mía, chaval! ¡Hidrochorro! ¡Puto, un plan! ¡Hidrochorro! ¡Guapavo! ¡Comete mi hidrochorro, crack! ¡Venga, bola! ¡Madre mía, mi hidrochorro! ¡Guay! No sé por qué no te ha matado, de verdad No sé, pero... ¡Fuu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Electrico, no! ¡Toma, chaval! ¡Este es muy eléctrico, sí! ¡Venga, otro bola voltio! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Sara! ¡Que mis Pokémon son nivel 17! ¡No he hecho nada! ¡Pero, perdón! ¡Oh! ¡No quería dañar, eh! ¡Sake el, sake el, tío! ¡Oh! ¡A mí me gustaba ese Pokémon, eh! Te lo digo, de verdad Y tiene unos ataques... Mágicos, ¿no? Como fortaleza... Buenísimos Salpicadura... Que no... Pues sí, más o menos... Mira, estoy empezando a cargar energía, chaval ¡Te reviento! ¡Mátame de una puta vez, compañero! ¡Porque no voy a sacar el monje! ¡A ver! ¿Qué te uso? ¿Repetición? ¿Restricción? ¿O... Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mol 3, vamos! ¡Vamos, niño! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Venga, la enta llamas! ¡Oh, my God! ¡Eh, vale! ¡Eh, vale! ¡Es que el mol 3! ¡Buah! ¡Esperate! ¡Este! ¡Buah! ¡Omanite, compañero! ¡Omanite! ¡Hala! ¡Te voy a dar un mordillo! ¡Ah, no, que no puedo ni pegar! ¡Qué divertido! ¡Bueno! ¡No ha estado tampoco tan mal! ¡Oye, ha sido una batalla, tío! ¡Nada, solo que tu golpes está rotísimo! ¡No, claro! ¡A ver! ¡No va a estar roto! ¡Diversión sin igual! ¡Bien! ¡G! ¡Ay! ¡G! ¡Siguiente, compañero! ¡G! ¡Qué divertido! ¡Sácatela! ¡Pues venga, ya! ¿Has visto? ¡Sácatel legendario! ¡Log & Powerful! ¡Sácatel legendario! ¡Sácatel legendario! ¡No tengo! ¡Eh! ¡¿Qué nivel es? ¡44! ¡Mira! ¡Macho! 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 cuidao con la berenjena nada tio, un desquite la berenjena invertida to the power que aspecto tan pixelado pues patada baja tio ooooh berenjena eh tienes a muk tienes a muk y el venenito al cebollino ah solo tengo planta tio planta mel dale 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 gargamel tienes algo venenoso estoy pensando ojo oh my poison no te he envenenado hack el rey no puedo hacer nada tio no puedo hacer nada tio uy muk tiene para evasion madre mia que ataques tiene muk minimizar tiene mi muk tiene bomba fango, bofetón lodo, reduccion y gas venenoso que le revientas ojo si si la bomba fango es super pepi bomba fango es pepinisimo es un ibisaur pues venga machate bomba fango en toda tu cara venga pues no eh no se no se no se no se es lo que hace el gas venenoso porque no envenena el gas venenoso deberia envenenar no te tires gases compañera y aparte de un tipo planta osea que facilisimo ya pero no le afecta no le afecta tiramos mas fango tu muk a lo mejor tu muk a lo mejor ha salido poco potente si total el muk no lo va a matar en la vida no lo primero porque el muk esta evitando todos los ataques venga va yo no me doy por vencida no no tu no te des por vencida compañera me quedo callado tu plazo vale lista amigui pues yo voy con moltres voy con todo que no quiero dejar que ese muk se empiece a minimizar y hacer mierdas osea que maximizalo saca saca sacatelo todo sam vamos contra el muk que no le veo pero esta ahi me encanta venga no afecta moltres oh vaya migui te he pillado creo dale dale es que pues yo tenia miedo del muk no no yo tenia esperanzas que los legendarios estan unidos como a una tradicion de mala suerte en el canal para mi no 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 y oye Sara perdió con un mutuo el otro día le petaron un mutuo osea aguita bueno pero es que eso fue ya la apoteosis venga osea yo no digo nada ya temia lo peor hola tio que tal no esperate al machoque voy a intentarlo con electro de vale ELECTROD para que veas que hay competic uy va 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 ojo que me voy voy a echar un desenrollar como te enrollas oh voy a te he paralizado que eléctrico te veo compañero me mato con una venganza bueno pues esta paralizada sabes bueno 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 moltres ha hecho su su aparicion de nuevo sacate el legendario venga hasta luego eh un abrazo si el legendario no puedes pues claro me he tocado no tenia mas que el electro de y el y el moltres eh vale 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 yo tenia ninguno vale que no pasa nada chiquis aquí disfrutando de mi vida con el moltres si hombre oh oh my god mi pajarito que bonito deberia ser mas grande y como no chicos esperamos que hayais pasado un increible rato con esta nueva partidita del lucky block pokemon y se os ha malado como siempre ya sabeis que ha llegado el momento el momento de dejar amor en este video reventar el boton de likes suscribiros a nuestros canales porque esta de moda y nos vemos pronto en nuevos videos un saludito y hasta luego adiós si tu quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favoritos para mi es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal y esto es gone in life 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 y esto es y esto es gone in life si tu quieres